¿Sabías que puedes expandir la memoria RAM de tu dispositivo? El Motorola Edge 50 Fusion es bien fácil, hasta 16 GB. Nos vamos a ir a ajustes, de ahí nos vamos a ir a sistema. Casi al final, buscamos desempeño. Vamos a buscar aquí expansión de memoria. Simplemente activa esta función y sale esta ventana, donde puedes dejar la elección de inteligencia artificial para que haga el resto. O bien de manera manual, tú puedes ir expandiendo de 2, 4, 6 hasta 8 RAM virtuales vía RAM BOS. Se va a reiniciar el equipo. Una vez que se reinicia, simplemente entra a sistema para verificar los cambios realizados. Y podrás experimentar un equipo más eficiente, más rápido, más fluido, en el momento en que las aplicaciones, los procesos, así lo requieran. Así de fácil, así de sencillo. Síguenos en el canal de YouTube, el Android de Chilango, donde tenemos más tips, más trucos, más contenido para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!